El punto 3, encontramos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José. ¿Por qué sucede está en San José de Costa Rica? Una de las bases del Sistema Interamericano es la protección de los derechos humanos aquí en América. Así es. Tiene dos entidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en Washington, D.C., Estados Unidos, y la Corte Interamericana, cuya sede está en San José de Costa Rica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre comisión y corte? La Comisión Interamericana, su función principal es promover el respeto a los derechos humanos en los países miembros de la OEA. Así es. La Corte Interamericana es un órgano jurisdiccional, es la aplicación del derecho y está compuesta por siete jueces. Cuando una persona es afectada en su derecho en su país, puede acudir a la Corte, puede acudir a la Corte, siempre y cuando sea afectada, ¿no?, en la parte de derecho humano. Así es. Carta Democrática Interamericana. Cuarto punto. En un momento en América hubo muchos golpes de Estados, en diferentes partes de América. Por ejemplo, el golpe de Estado en Perú, en el caso del general Juan Velasco Alvarado, en Chile, Augusto Pinochet, en Argentina, el general Vilela, en Nicaragua, el general Anastasia Somoza. Los países miembros de la OEA establecieron esta Carta Democrática promoviendo el respeto a la democracia en los países miembros. Por eso es que esta carta fue firmada en la ciudad de Lima el 11 de septiembre de 2001. su vigencia es trascendental porque refuerza, refuerza a los países en su derecho a la democracia. Los campos de acción de la Carta Democrática Interamericana es en el plano político, en el plano sociológico y sobre todo en el plano jurídico. ¿Jurídico? ¿Por qué? Porque es una herramienta que busca el restablecimiento de la plena vigencia del derecho internacional en los países miembros de la OEA. Finalmente, tenemos la Convención de los Derechos del Niño. Sí, es un instrumento adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y está destinada exclusivamente a todo niño. La Comisión busca justamente salvaguardar que todos los niños gocen de este derecho. Los cuatro principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño son a la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el respeto por los puntos de vista del niño.